¿Cuánto vino? 135 vino ¿Cuánto? ¿Eh? 50 ¿Estaban 35? ¿Y nosotros qué hacemos? En vez de comprarles a ellas la comida porque hubiesen podido hacer la comida de ese catering No, contratamos una empresa que le barre bien Estaba ofreciendo pan casero Esa es la que va, ahí va a haber plata Por lo menos para comprar por medio va a haber, mira Las cooperativas son 7, 8 Pero los que están más metidos en las cosas son 3 Jamás les prometió a la negra, viste, que iban con un cordero Para el cumpleaños, mañana ¡Eh, loco! ¿No podían esperar un día más, carajo? ¡Un día! Vamos a ver, ¿qué pasa el viernes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.